¡Que viva! ¡Se la damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! Por que te tienes me lo tiro hacia atrás, si no te conoces, no te pongas a fardos, que ponés como un bafé con el tabique frasurado. Yo te conozco, yo te conozco y no hay ni pa' tanto, yo tiré a mis ligas, pero a los otros no puedo estar atacando. No entiendan mi hermano lo que me está bañando, no estoy de la fe, acá los vuelos, siempre el patalón está doblando. ¿Dónde el diablo me está bancando? Da un paso pa' atrás pa' no dar el paso en falso. Es que yo quiebro, quiebro un hueso con un solo trazo. Con un solo trazo, hermano, esto lo dudo, estoy viviendo acá, estoy haciendo un cojuro, somos delimachis, puro frujo oscuro. Estamos dando la mea calidad, hermano, aquí yo te lo juro. De calidad, acá nunca le ponía el doble, y si hablamos de paso, pues de paso, porque cambia y hasta el nombre. Como corresponde, no como la costumbre, somos los haters que hacen lo mejor. Si fueras reales, me respondieras, porque yo te diré, te respondiste a los dos, porque no te daré ni cambié. No te más vio, por caballo, te callé. No es bueno, pero el tiempo ya lo tuveré. Calleo, hijo de la maraca, si yo sea que sea el nico, oye el barro que se me pega en la pata. Yo no lo marco, puro a ratas de cloacas. Pura ratas de cloacas, hermano, en esto uno destaca. Se muestra la métrica como el aca, no se saca nada, pero la tengo aquí en el día guardada en la guata. Es una mentira. Te pido años de ventaja para que vueles con gays, pero parece que nunca le ponía, así que debiráis. Y si hablamos de eso, yo soy el barro de tu pata. Yo soy el barro que te agarra y te bota hacia nada. Oye, te dieron 10 pesos para tu casa, yo te paso 10, pero yo tengo festivos, te las transfiero. Perdón, pito, mierda. Te pasaron plata para la casita. ¿Cuándo da vergüenza, arquero? Ya, me estáis fallando como siempre. De nada sirve dar ventaja si estás entre la vida y la muerte. ¿De qué te sirve dar ventaja? Vaya a perder como siempre. ¡Vaya a perder! ¡Vaya a perder! ¡Yo soy más enfermo! ¡Bien! 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 ¡Bien!